Bueno, primer paso, ponerle el nombre a la moto, ¿no Lino? Sí, correcto. Acá es la primera estación donde los cuadros que ya están pintados, se les coloca un código de barra para identificarlos, y una vez colocado el código de barra, en sincronismo con la computadora esta, se le hace un grabado mecánico por percusión. Los 17 dígitos del código BIN, que son los que identifican la motocicleta y posterior. Así que acá podemos decir que nace y tiene un nombre, ya el número es el nombre de la moto, va a ser hermana de un motor. El segundo paso, que es un paso que nosotros hemos decidido hacer, es para prevenir cualquier tipo de rotura de tornillos en el montaje. Lo que se hace en este paso es repasar todas las rojas, que pueden haber tenido algún residuo de pintura, que no fueron bien cubiertas, se repasan absolutamente todas y evitamos que, tal vez en la mitad del proceso de ensamble, una tuerca o un tornillo se engrane, se rompa, y haya que volver a desarmar todo para reparar nuevamente el casis. Esto es fundamental en los scooters, ¿no? Que hay tanto plástico y tantos tornillos, después tener que sacar todos los plásticos para hacer una reparación, el costo sería el doble, que es lo que se puede perder en el tiempo de esta estación, de prepararlo, ¿no? Esta estación lleva, no sé, 30 segundos, 40 segundos, para y se detiene, en este caso, por ejemplo, esta motocicleta, sale en 5 por hora, quiere decir que cada 12 minutos avanza. Claro. Y bueno, y está todo balanceado. Con este manipulador, que fue el mismo que llevó, también, toma un motor. Ah, mira vos, el mismo para una cosa y la otra. Si el encastre sirve para el motor y sirve para cuando ya es motor y cojo. Exactamente. Es importante porque ocupa menos lugar, ¿no? La misma pieza, el mismo manipulador, sirve para las dos cosas. Claro, y este muchacho, como vemos, fue el que grabó el cuadro, repasó la rosca, armó el conjunto y lo colocó ahí. Bueno, la efectividad, vemos la efectividad 100%, ¿no? Bueno, lógico. Optimización máxima. Exacto. Y además, el reaseguro de la calidad, porque estamos viendo la verificación constante de cada una de las piezas. O sea, cada cosa que está pasando queda registrada en esa computadora que está allá, con la pantalla a la vista. Queda registrado eso, en este caso, el matrimonio chasis motor. Y también quedan registrados todos los procesos que hay en cada pantalla. Es un monitor que sirve como de guía o de referencia de qué es lo que tiene que hacer cada puesto. Bueno, justamente, este sistema que se desarrolló en Argentina, que llevó más de 10 años de desarrollo y que... ¿Ya tiene 10 años de desarrollo? Sí, este sistema ya tiene más de 10 años de desarrollo. Es un sistema que, cuando se decidió implementar la norma ISO 9000, la idea fue hacerlo de manera electrónica. Es decir, hacerlo de manera que nadie tenga que escribir en papeles que luego nadie lee. He visto, no hay tarjeta, no hay papel, no hay lapicera acá. No, acá nadie escribe porque todo lo que se escribe en un papel después tiene que ser analizado por otra tercera persona. Hay uno más. ¿Y en la práctica? No, después no se lee. Se juntan papeles y nadie los analiza. En este segundo puesto ya se le instala un montón de otros componentes, el cable acelerador, el horquillón. Es un pieza fundamental, ¿no? Exacto, que ya previamente fue preensamblado en otro puesto externo a la línea. Claro, el roce cadena, los ailes, todo eso. Exactamente. Todo eso se pone en un puesto exterior, que lo podemos ver allá, que está de aquel lado. Y ese puesto ya viene preensamblado a los rack móviles que tenemos aquí y se instalan en esta posición. Hay un montón de prearmados, veo. Ya anda tiempo el prearmado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No, es fundamental el prearmado. Es fundamental porque además hay una cuestión. Los prearmados, por lo general, son más rápidos que la cadencia del horno de la moto. Entonces, si uno limitara el prearmado a la cadencia, estaría desperdiciando tiempo útil. Estarías esclavo a eso. Claro. En vez de esta forma, el prearmado va a una velocidad superior que la línea y cuando uno termina el proceso de prearmado de todo el lote que se va a producir, queda disponible para otra tarea. En aquel semáforo está en color verde, titilando en color verde, que significa que están pasando los 12 minutos de tiempo que la gente tiene para terminar con su puesto de trabajo. Cuando pasa amarillo, es una señal de que en 30 segundos la moto se va. Claro. Y cuando se va, se pone en rojo mientras se mueve la motocicleta. Y ahí estamos viendo un operario que está accionando la pantalla sin escribir nada y sin rellenar ninguna tarjeta de producción. No, exacto. Ellos hacen su trabajo normal y la empresa le da un margen de un 25% más. Claro. De lo que ellos hacen normalmente, la empresa le da un 25% más. Lo que tengo que ver también, y tengo que decir, que nosotros no avisamos para venir a ver estas notas. Solamente dijimos hoy a la mañana, temprano, Lino, Estefanuto, venimos a ver Beta y la limpieza y el orden que hay acá no está preparado para que yo lo grabe. O sea, estamos viendo que esto trabaja siempre así. Siempre así. En este ámbito. Otra de las ventajas que podemos ver de estas líneas que son de avance por paso es que las herramientas están al lado del operador. No es que tiene que ir a buscarlas porque la línea avanzó 5 metros. No se mueve. No se mueve. Todo está al lado. De hecho, hasta tiene una silla. Es más, tiene una bandeja donde tiene las herramientas que va a usar acá. Tiene las que va a usar en el supuesto. Exacto. La bandeja al lado. Y tiene los asientos, por ejemplo. ¿Se pueden sentar? No, si es un trabajo que lo puede hacer sentado, se sienta. No tiene que andar moviéndose parados, sí o sí, todo el día. Si lo puede hacer sentado, se sienta. O sea, que es mucho más humanizada. ¿Qué te dio a desarrollar este tipo de producción, Lino? Eso lo aprendimos en realidad de Betitalia. Betitalia, cuando decidió la compra y la fabricación de las nuevas líneas, nos convocó para participar en la compra. Y hemos hecho una compra de cuatro líneas, dos para Betitalia y dos para Betargentina. Y es lo que se está usando ahora en Europa, en estas líneas. No se usa más la línea continua. No, hemos visto que se usa más este tipo de líneas. ¡Suscríbete al canal!